Ven de con la fosa, ven de con la fosa. No, no, toma tú. No, no, no. Es el huevo, el huevo, el huevo, lo he tomado de vacaciones. ¿Así? No, no. En la semana, no se puede dar la comisión, ya, no, no, no. Yo se lo sabe de vacaciones. Yo te lo hago. Ya, toma. ¡Gracias!